Y en la ciudad de Pereira tenemos el gusto y el placer de tener grandes deportistas y precisamente estamos con una gran deportista que nos ha representado muy bien no solamente a Pereira, no solamente a Rizarala, sino a Colombia y es Sara López Bueno que nos está acompañando el día de hoy y que además tenemos también el gusto de que nos haya recibido aquí en la cancha de tiro con arco, Sara López Bueno, pero antes de darle paso a nuestra gran campeona, quiero saludar muy especialmente a la ciudad de Pereira. Mi compañero Mario Marín, ¿cómo estás? Bien Andrea, muy contento además porque estamos con la mejor de este planeta, con Sara López Bueno, es una familia que llevo en mi corazón por todo lo que le ha aportado, por la amistad que tengo con ellos y ante todo porque siempre nos ha recibido en el canal de Mario Marín Informa. Sara, bienvenida, gracias por recibirnos y bueno ya, ¿cuántos títulos? Yo creo que es una cuenta interminable cada vez más porque digamos que ha hecho historia en el deporte colombiano y mundial. Bueno, este año logré ese récord que tanto quería de 7 títulos en finales de Copa del Mundo, rompí el récord del mayor número de títulos de un arquero en categoría masculina o femenina y también ese es un nuevo récord Guinness, ya sumo 5 récords Guinness con este, también rompí récord mundial en la Copa Mundo de Medellín y esos son como los dos grandes logros de este año donde sumo más títulos, pero sobre todo pues con el equipo también se suman muchas más competencias, copas del mundo, juegos mundiales, juegos del ciclo olímpico y la verdad muy contenta con este año. Y también como deportista del año de El Espectador donde muchos deportistas hicieron parte, Nairo Quintana, de diferentes disciplinas, de diferentes deportes también y también te reconocieron este año. Sí, no me lo esperaba, estaba muy agradecida por el hecho de que reconocieron al tiro con arco y pues en el discurso que dije que recibía este premio en nombre de todos los arqueros de Colombia, porque por fin estamos siendo escuchados, por fin nos reconocen como lo que somos, como un deporte que pues saca la cara a nivel internacional, somos de los mejores arqueros del mundo en nuestras cuatro categorías y estamos muy felices de poder haber recibido ese premio, no en nombre propio, sino en nombre del tiro con arco. Y hay una cosa que me llama la atención y es que para el año 2023 hay expectativas muy grandes, ¿cómo te sientes Sara? Bueno, el año que viene va a ser muy largo porque casi que todos los eventos fundamentales de mi circuito son del mismo año, tengo juegos centroamericanos, juegos panamericanos, el mundial y juegos nacionales, entonces va a ser muy difícil digamos que adaptarme a esa intensidad de competencia, sin embargo pues espero dar lo mejor, el último evento del año son juegos nacionales, entonces así como yo voy a estar muy cansada, van a estar muy cansados todos los de la selección nacional, entonces quién sabe qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder, sin embargo pues nuestro compromiso principalmente es con la selección Colombia, nos vamos a enfocar en los juegos panamericanos y utilizar ese trabajo de preparación enfocado en juegos nacionales, pero la ventaja es que estoy en casa, conozco el campo, conozco el clima, entonces siento que eso me va a ayudar un poco. Una gran ayuda además como la que le da usted a los jóvenes deportistas que empiezan precisamente aquí en esta escuela, muchos desde los 8 años, 13 años ya con títulos, con reconocimientos, con campeonatos, que vemos que entrenan muy juiciosos día a día, cuéntanos por favor sobre esta gran escuela y además también el talento que tenemos acá. Bueno, tenemos una escuela muy grande, hay muchos niños que decidieron comenzar su preparación aquí y ya están dando frutos, tenemos varios campeones nacionales en categoría sub-14 y pues mucho futuro en cuanto a la selección Colombia, tenemos miembros de la selección Colombia que son juveniles, que llevan mucho tiempo disparando y pues ya están ingresando a esa selección y también contamos con una escuela de formación muy bien fundamentada, no solamente con un buen escenario, sino con muy buenos entrenadores. Sara, le quiero agradecer en nombre del pueblo risaldense, del pueblo colombiano, en nombre de Andrea, del canal de Mario Marín, de James, de todos los que nos han acompañado en este 2022, desearle una feliz Navidad, un venturoso año y que ese de 2023, que como ya nos tiene acostumbrados ya que nos da medallas y medallas, pues queremos más medallas. Y una vez le quiero augurar muchos éxitos, yo sé que en Juegos Nacionales vas a dejar el nombre de Colombia, de Risaralda, en alto. Bueno, muchas gracias y si espero contar con el apoyo de todos, los Juegos Nacionales son en casa y queremos que mucha gente venga a vernos, venga a conocer nuestro deporte y que el campo pues tenga muchos más miembros el año que viene. Y gracias a todos por el apoyo, represento a Risaralda y a Colombia con muchísimo amor, es algo que me encanta hacer y lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita. Así sea, amén. Sara, y además también, como chismecito, vamos a contar aquí que vienen también mejoras para esta escuela. Bueno, vamos a tener, si Dios quiere, la construcción del nuevo escenario. Es un edificio de tres pisos donde vamos a tener no solamente las oficinas, el gimnasio, la zona de recuperación, sino también una bodega con seguridad. Vamos a tener baños para, obviamente, discapacidad y para convencional. No sé si sabían, pues, que tiro con arco se puede hacer en forma también de discapacidad. Entonces, podemos tener ese nuevo escenario adaptado para que mucha gente pueda venir a practicar con nosotros. Vamos a tener muchos espacios que nos van a permitir mejorar. Y sobre todo, pues, el hecho de tener el apoyo de los gobiernos locales y, pues, departamentales. Eso es lo más importante para nosotros. Para las personas que quieran entrar a la escuela, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden conseguir más información? ¿Dónde están ubicados? Bueno, estamos en la Villa Olímpica, al lado de la Universidad Libre. Estamos en las tardes de 2 a 6, los sábados de 8 a 12. Esta temporada navideña estamos en la mañana. Pueden acercarse. Y si quieren más información, estamos como tiro con arco reseralda en Instagram. Y ahí están los teléfonos donde pueden llamar. Muchas gracias. Y si ustedes quieren estar muy enterados del deporte de gran talento y de todo lo que sucede en el Cafetero y Colombia, pues, estén ahí muy pendientes del canal de YouTube de Mario Marín Informa. Bueno, y seguimos disfrutando de los mejores deportistas de nuestro departamento de Risaralda. Estamos en la cancha de tiro con arco, con la nueva generación, con Juanita Cardona y con este hombre, Santiago Holmes. Juanita, la verdad es que la liga de tiro con arco viene haciendo un semillero. Y ese semillero está dando resultados. Estuvieron en Medellín, ocupaste los primeros lugares. ¿Qué representa para ti? Pues, muy feliz por el resultado que di, por la primera competencia también. Y también, pues, el resultado de todos los años ha dado fruto. Y también tú tienes, estuviste pues en esa competencia, ocupaste los primeros lugares. Entonces, ¿qué representa para ti este deporte de tiro con arco? Que, obviamente, mucha gente no lo conocía. Hoy es visible gracias a esa campeona mundial, Sara López. Bueno. Pues, para mí representa mucho esfuerzo y dedicación porque, pues, todos los días nos esforzamos para cumplir estas metas que nos proponemos y da frutos. ¿Qué invitación le hace a los jóvenes para que practiquen deporte, cualquier disciplina deportiva, pero que lo hagan? Pues, que todas las metas que nos propongamos tienen un proceso y mucho tiempo de dedicación y nunca rendirse. Y, Juanita, ¿tú qué les aconsejas a los jóvenes? Pues, de que tengan la pasión que uno quiere por ese deporte, que, pues, van a ver hartas y bajas, pero que sigamos. Para adelante. Y la verdad es que el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte aleja a los jóvenes de la droga. Esta cancha de tiro con arco, hay una expectativa muy grande porque para Juegos Nacionales este escenario tiene que quedar muy bueno. ¿Tiene la esperanza usted? Sí, señor. ¿Cree que se está haciendo la liga, está haciendo el trabajo que se requiere? Sí, señor, porque poco a poco ha ido creciendo y se ha ido desarrollando. ¿Y qué opinas de nuestra campeona Sara López Bueno? Pues, que es un ejemplo a seguir, ya que también ella pasó por un proceso y, pues, por momentos difíciles, por momentos buenos y es un ejemplo a seguir. Y tú, Juanita, ¿qué opinas de Sara López Bueno? Pues, que tiene mucha dedicación, mucha pasión por el deporte y que es un modelo a seguir. Un modelo a seguir y eso es lo que está haciendo el presidente de la liga de tiro con arco para que todos los jóvenes que quieran venir a practicar tiro con arco pueden venir acá a la villa y, obviamente, disfrutar, no solamente conociendo la campeona mundial, sino un semillero de jóvenes que les gusta esta disciplina deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!